Me gustaba preguntar cosas extrañas como Espejito, espejito, ¿quién tiene el mejor peinado en todo el reino? Y siempre esperaba que el espejo dijera que ella era la más elegante. Un día, el espejo respondió ¿Blancanieves tiene el peinado más genial? La reina se enfureció y decidió deshacerse de Blancanieves. La mandó al bosque con un cazador para que la asustara.